Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a Desglosando el Ciclismo, la serie de el canal Etapa de hoy, donde les mostramos a los nuevos aficionados todo lo que deben saber para entender el ciclismo, esta vez en base al Tour de Fans 2022. En la etapa 2 del Tour de Fans 2022 se preveía que hubiera abanicos y se esperaba que Nairo Quintana hiciera algún movimiento, porque él es el rey de los abaniques. ¿Qué es eso? ¿Qué es un abanico en el ciclismo, claro? Bueno, resulta que cuando hay un terreno muy llano y también muy recto, sin curvas, y también muy descubierto, sin muchos árboles o montañas alrededor, sobre todo cuando se está pegado a la costa, al mar, aunque no siempre es necesario eso, puede llegar viento de costado, les llega a los ciclistas viento de lado. ¿Y eso qué? Eso puede producir cortes en el pelotón. Y algunos ciclistas se pueden quedar cortados o rezagados del grupo que va más adelante. Así que, ¿cómo se puede evitar quedarse cortado en un abanico? ¿O cómo se puede aprovechar los abanicos o el viento para sacarle diferencia a tus rivales? Bueno, lo que se debe hacer es lo siguiente. Los ciclistas deben colocarse de forma diagonal haciendo una cadena humana. Entonces, hay un ciclista que va adelante y detrás de él, por la derecha va otro, detrás de él, por la izquierda va otro, y así. Hay dos líneas. Una que va por la derecha, otra que va por la izquierda. Y se van rotando, los que van por la izquierda lo van reemplazando, los que van a la derecha van saliendo, y así se va armando la cadena humana. Para aprovechar los abanicos e ir cortando a los que quedan más atrás. Los que no colaboran en un abanico y no van pasando para adelante y volviendo atrás, y pasando para adelante y volviendo atrás, a menudo se quedan cortados. Por eso algunos equipos arman sus abanicos, no dejan entrar a los demás, a ese grupo, y los logran cortar, aprovechando el viento de costado de la mejor manera. Recientemente me acuerdo, por ejemplo, cuando le hizo el INEOS, si mal no estoy, en una etapa de mucho viento y lluvia del Giro de Italia 2021, si mal no estoy. Eso es todo lo que hay que comentar de los abanicos. Recuerden que Nayarquintana es el rey de los abanicos, aunque no pudo aprovecharse de esto en la etapa número 2 del Tuguefans, lastimosamente. Nos vemos en la próxima, espero que se haya quedado claro el tema. Hasta luego.